¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Wargameo, Wargameo y modelismo en general, ¿eh? Como sabéis, pues hoy vengo a hablaros de Green Staff World, ¿vale? Porque voy a hacer un unboxing, ¿no? De algo que, como muchos sabréis, me compré hace unos días, ¿eh? En aquel descuento que hicieron para las Freak Wars. Aproveché para hacerme con un pequeño lotecito de cositas, de chucherías, de cositas que me hacía mucha ilusión tener desde hace tiempo y aprovechando este descuento dije, pues voy a hacer el pedido y le voy a poner un poquito de alegría, ¿no? A estos pintados que acostumbro a hacer de mis miniaturas. Así que hoy lo que voy a hacer es básicamente, como os digo, un unboxing al uso en el cual os voy a enseñar este material. Algunos ya los he empezado a usar, pero como no he hecho un vídeo o una especie de tuto así para enseñaroslo, ahora lo que voy a hacer es enseñaros el producto, os voy a decir para qué sirve cada cosa, para qué lo voy a usar yo, lo que tenga claro, porque hay algunos que todavía estoy dándole vueltas pero os lo voy a enseñar y luego así pues ya en futuros vídeos cuando veáis algunas cosas, pues ya os sonará, ¿no? Ya sabréis un poquito qué es realmente lo que estoy usando. Ahora, sin más, como siempre, vamos a cambiar de plano para verlo un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos a ver esta cajita de Green Stuff World, deciros eso, ¿no? Pues que aproveché, como os he comentado antes, en las Free Wars, que son estas jornadas que se realizan en nuestro país alrededor del World Gaming y que, bueno, pues este año pues muchas marcas, al igual que en ocasiones anteriores, ofrecían descuentos al ser una jornada que este año se ha celebrado online por la casuística, pues además de, pues como se habían hecho años anteriores, que igual le ofrecían descuentos allí, pues ahora le han ofrecido online. Aproveché para comprar este pack de Green Stuff, que, como os digo, pues son cosas que igual me hacían falta, no lo sé, pero son cosas que son realmente muy molonas y que tenía muchas ganas de tener. Así que os las voy a enseñar, ¿vale? Y espero que os gusten. Ya veis que vienen bastante cargadete, ¿eh? Porque son bastantes cositas las que he comprado y creo que, bueno, pues va a merecer la pena que os lo enseñe, ¿no? Como siempre, Green Stuff, pues, se guía, ¿no? Siempre en tus pedidos con un adhesivo en el cual, pues tenemos la, pues esta, esta rueda del color, ¿no? Este, esta rueda en el cual, pues vamos a tener, pues, a enganchar a donde queramos para apoyarnos, ¿no? En hacer nuestras, nuestras pinturas, ¿no? Buscar los colores opuestos, los colores que estén cercanos, ya sabéis, ¿eh? Un poco de lo que os hablo. Y ahora, pues vamos a seguir, ¿vale? Lo primero, ¿vale? Una cosa que yo hacía mucho tiempo que quería, ¿vale? Es esto, ¿vale? Esto es el motivo de la compra de este pedido, ¿eh? Básicamente que esto es resina transparente, como veis, UV, ¿eh? Que es ultravioleta. Básicamente es una resina que vamos a tener que con los rayos ultravioletas, pues se va a solidificar y vamos a poder hacer este efecto agua, ¿vale? En las peanas, una cosa que mola mucho y que da un resultado espectacular. Además, esta resina ultravioleta vamos a poder mezclarla con tintas o vamos a poder mezclarla con pigmentos para conseguir diferentes efectos, diferentes cosas, ¿no? Que queramos. Con lo cual es una cosa que está muy bien, ¿vale? Si compraba esto, ¿vale? Se me hacía imprescindible comprar esto otro, ¿vale? Que es básicamente una linterna, ¿vale? Una linterna ultravioleta que lo que hace es que esto que hemos puesto previamente pues en una peana vamos a poder iluminarlo, ¿vale? A iluminarlo, perdón. Vamos a poder solidificarlo, ¿vale? Ahora os enseño la linterna, ¿vale? La linterna va con una pequeña pila que ya tengo puesta porque ya lo he usado. Voy a apartar esto un poco para no enfocarlo directamente pero esto básicamente cuando le damos pues nos genera esta luz ultravioleta que lo que hace es que produce un secado rápido de este material, de esta resina. Esta resina si la colocáramos al sol acabaría secándose, ¿eh? Pero evidentemente no iría tan rápido como esto. Y la verdad es que por el precio que sale esta linterna, ¿vale? Esta linterna LED ultravioleta pues merece mucho la pena, ¿eh? Porque además para cargar pigmentos que ahora os enseñaré, estos de luminiscentes pues es realmente muy, muy, muy práctica. Así que una linterna, ya os digo esto, creo que con el descuento, no sé si me salió alrededor de 5 euros, una cosa así. O sea que no os vayáis a comprar perdón la expresión, pero no os vayáis a comprar a según qué marcas orientales ni a buscar en páginas de estas porque por el precio que la tiene realmente Green Staff no merece la pena perder el tiempo, tenerlo rápido. Los envíos de Green Staff son muy, muy, muy rápidos con lo cual esto yo no perdería el tiempo, ¿vale? Siempre que pilléis una, pillar el paquete entero de la resina y de la linternita. La resina, este es el tamaño mediano de 30 mililitros. Creo que el siguiente, que es un poco más pequeño, es como los botes de este tamaño que si no recuerdo mal son de 17, ¿sí? Son de 17, con lo cual hay de 17, de 30 y hay uno más grande, no sé si era de 40 o de 50, es una cosa muy burra, ¿eh? Pero, bueno, yo de momento con esto para ir haciendo pruebas estoy más que contento. Voy a enseñar este otro, ¿vale? El Master Medium. Este Master Medium es una cosa más común, ¿eh? Las cosas como son. Yo lo he probado ya y esto, a decir verdad, también lo he probado, ¿eh? Ya he hecho algunas pruebas y os diré con qué luego. Pero, este Master Medium es, pues, aquel medium, ¿no? Aquel diluyente para pintura. Pues, por ejemplo, cuando quieres hacer una capa un poquito más diluida pero sin perder las propiedades de la pintura, pues, utilizan estos medium, ¿no? Que muchas marcas lo tienen y es una cosa más usual. Todavía no he llegado a notar diferencias así especiales con otras marcas, pero, bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado con lo cual no puedo destacarlo como una cosa innovadora pero sí como una cosa de mucha calidad y que yo la estoy usando, ya os digo. Y me resulta fantástico. Como os digo, botesitos de 17 mililitros. Esos también rondan, son baratitos. A mí con el descuento creo que también me sale por 3 euritos, una cosa así o menos incluso si no recuerdo mal. Así que, muy bien. Aquí tengo, pues, este otro, ¿vale? Que es el chip in medium. Este es para hacer, básicamente, desconchones, para hacer desgastes. Es una pinturita, ¿vale? Una especie de liquidito que lo que vamos a hacer es pintar, ¿no? Hacer el pintado que queramos, digamos, de base. Luego vamos a pintar esto, ¿vale? Y luego vamos a hacer la siguiente capa pintando sobre este chip in medium, ¿vale? Este chip in medium, al quedar debajo es una pintura que cuando lo pasemos con un pincel húmedo o con un trapito, una esponjita, algo húmedo, vamos a ir levantando la pintura que hemos hecho arriba como si se hubiese golpeado. Por ejemplo, si pintamos el bote de color Led Wiltshire, lo pintamos de plata, ¿eh? Da igual de la marca, lo pintamos de plata y luego le ponemos este chip in medium, le ponemos aquí en la esquinita esta, ¿vale? Que es donde se va a rozar seguramente el bote más. Luego lo pintamos todo de amarillo porque el pintado del bote, ¿no? Pongamos que es un depósito, es de color amarillo o de rojo, lo que queramos. Pues luego venimos con el pincel y lo vamos pasando y va saltando ese arrojo con lo cual nos queda lo que había debajo del chip in, ¿vale? Del chip in medium, que es el plateado, ¿no? Era ese acero galvanizado que teníamos debajo pues del pintado amarillo o pintado rojo de ese depósito. Y esto del chip in medium no tiene más, ¿eh? Pero es una cosa muy, muy, muy chula. Lo siguiente que os voy a enseñar va a ser, pues, a ver qué, el brush or pipe gel que es un gel reparador, pues, de pinceles, ¿vale? No tiene más historia. Esto, una vez que los pinceles va pasando tiempo, las cerdas muchas veces, después de usarlo, mucho que lo seques bien, lo acompañes por la servilletita, se empieza a abrir, se empieza a torcer. Pues esto nos va a hacer que es como una especie de gomina casi, ¿eh? Una gomina no muy agresiva que cuando acabes de usarlo lo vas a peinar, le vas a dar con esto, lo vas a poner como en la paleta, lo pones en la paleta y peinas un poquito el pincel y lo que va a hacer es eso, que se quede fijado, se queda muy seco, ¿vale? Ya lo veréis. Pero luego, cuando volváis a usarlo, sigue, continúa, continúa, mantiene la forma y lo que vais a tener que hacer es simplemente meterlo en el agua, mojarlo un poquito, darle un poquito, unas cuantas vueltas y ya recupera otra vez pues esa elasticidad propia de las cerdas de un pincel y mantiene la forma. Con lo cual, ya os digo, yo le llamo pues esto, que es como una especie de gomina. A mí me ha gustado mucho y era una cosa que quería hace tiempo. Ya os digo que hay veces que consigues recuperar pinceles que ya han perdido la forma, pero evidentemente está pensado para hacer un preventivo, para hacer correctivos, pese a que puede hacer que alguno recupere la forma. El siguiente es esta máscara, ¿vale? Esta máscara líquida, ¿eh? ¿Qué es lo que hace esto? Esto os lo voy a enseñar, ¿vale? Ya lo he usado, ¿vale? Viene con un pincelito para ayudarnos a ponerlo mejor y esto es para proteger zonas que vamos a pintar, ¿vale? Pues por ejemplo, una cara. Hemos pintado una miniatura y ahora queremos hacerle, bueno, le hemos pintado la cara, le hemos hecho los detalles y tal, y ahora vamos a pintarle todo alrededor, ¿no? La armadura, el pelo, lo que sea. Pues con esto le damos una finita capa a la cara y esto cuando se seca, ¿eh? Pasando el dedo por encima, casi casi sería como un chip in medium, ¿eh? A decir verdad, también nos serviría para hacer alguna cosa de ese estilo de desconchones y tal, Yo pienso que podría servirnos y es que lo que hace es que protege, ¿no? Protege con esa máscara y luego pues básicamente cuando ya has terminado de pintar, pues le pasas el dedo y sale prácticamente todo en una misma, en una misma capita. Es una máscara, No tiene más historia. Yo, por ejemplo, he pintado los insectos, ¿eh? Para los que no sepáis cuáles son los insectos, son aquellas miniaturas que se supone que están elevadas y van con, que van volando de los Space Marine y tienen un pincho que va desde la espalda o desde la parte baja de la espalda hasta la peana. Entonces, cuando una vez ya lo has pegado, ¿no? Pues luego empiezas a pintar ese pincho hace transparente si lo vas manchando pues pierde un poco la gracia porque eso es para que no se vea tanto y parezca que estén volando, ¿no? Pues bueno, lo que hice fue pintar con esta capa todo el pincho alrededor de ese palito, ¿no? Que sustenta la miniatura. Pude hacer la imprimación tranquilamente, pude pintar la miniatura tranquilamente y una vez lo había pintado ya todo, ya le saqué eso y quedó fantásticamente bien. Aprovecho también para deciros que, por ejemplo, pues con esa, para esa unidad de insectos le hice una cosita que usando esto, que es que, digamos, en los agujeros por donde sale la combustión o hace esta propulsión, ¿no? De las mochilas de los insectos. Le hice una mezcla con una de las pinturas que os voy a enseñar ahora, que es una de las luminiscentes, ¿no? Que se cargan con ultravioleta y con eso y esto, pues cree esa pastita, no esa pasta, que luego seque con la ultravioleta y lo puse en los propulsores, lo podéis ver en mi Instagram y aunque seguramente haga un vídeo en el canal en algún momento y quedó, pues, realmente impresionante, ¿vale? Esto de lo que, de lo que estoy hablando es esta de aquí, ¿vale? Que son básicamente los glow pigments, este amarillo en este caso que, como os comento, pues son unos pigmentos que cogen color con la lámpara ultravioleta. Ahora tengo mucha luz sobre la mesa, pero bueno, vamos a probar, voy a apartar este que no me gusta que se den cerca a ver si lo conseguís ver, ¿vale? Son pigmentos, los que estéis acostumbrados a usar pigmentos, ya sabéis que esto es una maravilla, ¿vale? Tiene diferentes usos, ahora no vamos a hablar de ello, pero son estos pigmentos que son, pues eso, ¿no? Luminiscentes, cogen la luz del sol o la luz ultravioleta y las retienen, Para luego, pues, hacer un efecto realmente impresionante, ¿vale? Esto, ahora veréis de lo que se trata, ¿vale? Ya se ve, ¿eh? Pensad que tengo mucha luz, ¿eh? aquí porque precisamente grabo, intento grabar con luz, pero bueno, ya lo veis, ¿eh? O sea, es una cosa muy chula, ¿eh? Son unos pigmentos que, bueno, nos va a servir pues para muchas cosas, En este caso hay amarillo, hay verde, ¿eh? No sé si hay alguno más todavía, pero son en las últimas chucherías, pues que ha sacado Green Staff World y que, y que realmente, pues ya os digo, ¿eh? Es una cosa, pues muy, 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 muy chula, pues evidentemente cuanto más tiempo lo tengas iluminando, pues más se va a notar, ¿eh? Pero, joder, es una cosa que mezclada, ya os digo, pues con esa resina o yo qué sé, no es que le podemos dar tantos usos, ¿no? Ahora he sacado también la escarcha en el catálogo de Green Staff y es algo que, bueno, pues ya veis, no tiene, tiene más historia, ¿no? Mola muchísimo, mola muchísimo, ¿vale? y no voy a guardar la linterna porque, por último, voy a enseñaros esto, esto que veis aquí es un pincho que uso para abrir los botes que vienen, que vienen cerrados, ¿vale? Y ya están, y nada más en la caja, ¿vale? Y esto, pues viene a ser un poquito algo, algo parecido, ¿vale? Estos son pigmentos amarillos también de flúor, ¿vale? Que básicamente, pues son un poco parecidos, ¿no? Son fluorescentes de colores intensos, ¿vale? Y que brillan bajo la luz ultravioleta, ¿vale? Un poquito como estos. Yo la verdad es que todavía me cuesta ver un poquito la diferencia, ¿eh? Porque este tiene la capacidad para resolver y para brillar en la oscuridad, ¿vale? Este te dice que para su aplicación es necesario mezclarlo con resina transparente, master medium en algún barniz o alguna cosa así, ¿vale? Con lo cual, digamos, este lo vamos a usar pues con esto o lo vamos a usar con esto, por ejemplo, ¿no? No sé si con el con el chip con el chip no, con el master medium o con la resina transparente o algún tipo de barniz, ¿vale? Y este yo creo que se aplica directamente sobre cualquier superficie, ¿vale? O sea que este va a hacer este efecto ultravioleta, ¿eh? Pero no va a ser necesario mezclarlo con ninguna otra cosa, son pigmentos ya más clásicos, Por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero bueno, un poquito efectos prácticos hace lo mismo, ¿eh? Yo no sé bien, pero efectos prácticos hace un poquito pues eso, ¿no? Lo mismo, ¿vale? No se ve tanto, ¿vale? Pero bueno, es lo que digo, ¿eh? ¿Vale? son pigmentos que brillan pues esto, con bajo la luz ultravioleta, ¿eh? Vale, así se ve más claro, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Veis cómo brilla bajo esta luz ultravioleta? Bueno, ya os digo que todavía no lo he probado, ¿eh? y veo que es un poquito diferente, ¿eh? Lo que es un poquito diferente, ya que este sí que tiene que estar bajo la luz ultravioleta para que haga ese efecto luminiscente, no parece que lo absorba. Este tengo que hacer pruebas, como os digo, y ya pues en algún vídeo os enseñaré. Estos ya los habéis podido ver, ¿no? Pues por Instagram, por ejemplo, que pinté los insectos y pues algunas cositas y la verdad es que está muy bien y este pues es el que todavía no sé muy bien dónde voy a utilizar. Tengo todavía mis dudas, o sea que, bueno, a ver qué tal. Oye, y esto es ese pilotecito me escucharía, si veis que hay pues nada, ocho cositas, pero sí, dan mucho juego y creo que las voy a disfrutar mucho ya que para hacer algunas cosas normalmente van a hacer pues así, cositas, mucho de detalles, pero bueno, estoy muy, muy, muy contento con este, con este, el lotecito que me he hecho y que, y que la verdad pues, oye, siempre, siempre va bien, ¿no? Darse un caprichito y hacerse pues con estas, estas cositas, ¿no? En este caso, en Green Staff. Los que tengáis experiencia con material de este tipo, que hayáis usado estas cosas, pues, o queráis dar ideas, ya sabéis que cualquier comentario va a ser, va a ser bienvenido, ¿eh? porque siempre se puede dar ideas, yo por ejemplo este, no tengo muy claro todavía dónde lo voy a utilizar, ¿vale? Este sí porque, está clarísimo, ¿no? Para qué cosas puede utilizarlo, pero, pero oye, los que, los que queráis dar ideas para, pues, este por ejemplo, o lo que sea, o cualquier otra cosa, ya sabéis que, cualquier comentario va a ser más que bienvenido. Así que ahora, como siempre, me despido, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.